Hola y bienvenidos fans de la vida game, soy Levi Yator y estamos aquí en Resident Evil 4 Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, perdimos a Ashley que es más tonta Que una gallina, no se me ocurre nada, que un tonto que a Josema, más tonto que a Josema Oh no, el enano ¿Tenéis ingenieros? Es que tú te imaginas Hay ganados Que fueron a la puta universidad Y fueron ingenieros Fipante Un momento Vale, ya vámonos Vale Pues sí, eso es Hostia, es verdad, tengo esto petado Cago en la leche La verdad es que me interesa ¿Cómo se giraba esto? Hostia, no me acuerdo Lo puedo quitar Ah vale, no puedo equipármela Eh Jo, que rabia tú Me da igual Es que no sé cómo se hace para Lo de girar objetos Es que no me acuerdo Así lo cojo Pero no sé cómo lo giraba R, T F Espacio No, es que no me acuerdo Ah, pues ahí se queda Da igual Tengo bastantes balas de escopeta De hecho Que le eches Ah vale Perdón Hay que recargar primero Ya está Ahora sí Eh Podría ir con la escopeta En realidad No, es que tengo bastantes balas De todo en general Así que Tampoco Cambia mucho la cosa Bueno Esta zona O sea No es difícil Porque Es difícil que te maten Pero Da asco Es que nada Porque sé que hay un tesoro Pero no sé No tengo ni idea Donde está tú Ah, está ya La celda Para allá Por eso De los bichos De aquí Creo que son Fáciles de matar Le hace bastante daño Es que no creo que me hagan Claro Este es el problema Le hace daño ya Pero Es más rentable Fundirlos a tiros Que Desde luego Sacar el cuchillo En esta zona No renta nada O directamente Ni matarlos A estos Puedes Creo que ni matarlos O sea Tampoco pasa nada Si no los matas Que te dejan Que sueltan cosas Creo Pero da igual Vaya La jopeta Me dan mucho miedo Ahora Otras veces Ahora me dan un miedo Hostia Ahí no le he dado Hostia Que mal Espera que hay uno en el cielo No me lo creo Me va a matar No pero Como si me hubiera matado Joder Bueno Sueltan ojos Es un pseudo tesoro Porque también lo puedes conseguir De otra manera Pero Nada Ala No se como lo hacía Las otras veces No me hacían tanto daño Los mataba a todos Y ya está He perdido mucha práctica En este juego Sal cabrón Candil mariposa Una útil hierba verde A estas alturas De la vida Tengo muy poca vida Y hay que ir De nuevo a la principal Es que hay cosas En las celdas Tío Puedo ir despacito Joder Es que Me dirás Perfecto Estoy a un toque Tengo que usar la hierba Joder Pues nada Tío Da igual A ver si los puedo matar Desde aquí Da igual Joder Venga ya Me mata No Ya No sé dónde Cero de vida Bastante Aún quedan Vaya que se quedan Joder Joder En serio Menudo desastre Tú Esto antes me daba bien Lo prometo Antes no sufría tanto Bueno Oh 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 Bueno lo del Candil Que he cogido El candil mariposa Es para Unirlo con Esto Entonces me falta Me falta un ojo azul Pero el ojo azul Lo dan Por ahí Está por ahí No hace falta Pillarlo Ahí Lo que si me deja Es un documento de texto Que lo hace sobre las plagas Pero es que es eso Es que está lleno de putos bichos Y me matan Hostia Un spray No lo he usado Uh Vale Esto es bastante gracioso De hacer Hay que matar al pavo Al del medio Que lleva Brillantitos Porque el brillantito Es importante Entonces Hay muchas formas De hacerlo La más óptima De ellas Es Así Ha muerto No es ha muerto Hostia No Hostia Creo que he sido Bastante imbécil Debería repetir esto La verdad Es que se va a ir No quiero que se vaya El de rojo Se va a ir O no Es que no sé dónde está ¿Está? Ha subido No O sea Venía por mí Porque sus amigos La han dejado encerrado En teoría ser el primero que sale Pero ha sido el más afectado Por el fuego Así que No ha salido Es colgante Los iluminados Y esto vale Un pico Vale Bueno No ha ido Bien De hecho Ha ido Jodidamente mal Porque he perdido Un montón de O sea He perdido vida Tontamente Cuando es lo que Menos necesito ahora Perder un montonazo De vida Que acabas de conseguir Pero No hay otra forma Así que No pasa nada Convivo con mis errores No pasa nada Se me da bastante mal De hecho Voy a tener que comprar El tonto este Otra Otra mierda de esas ¿Esto lo puedo abrir? No joder Otro spray No pasa nada Porque tengo dinero Pero Qué poca gracia Máscara con muescas ¿Tengo tesoros Para la máscara? Creo que no Ah sí Este Esa Y esa Hay que ir por ahí Creo No lo sé Seguramente Oh Oh No se ha abierto aquí Para bajar Pero esta es en la galería De tiro De tiro ¿En serio? ¿Por qué no puedo trucarla? Good ¿Por qué? ¿Por qué no puedo trucar la red 9? No tengo dinero Si no tengo dinero No me deja directamente No tengo dinero Eso está claro Pero No sé No te puedo vender algo Cuatro espinelas Dos labia más índigo Un colgante Los iluminados Y no mucho más ¿Qué estás comprando? Me sigue sin dejar ¿Será que está muy a tope? La trepe Si vengo Esto nada Es que me da igual No puedo usar tanto Esto es la galería de tiro ¿Verdad? ¿O no? Ah no Si es por donde hay que ir O sea Ahí está Ashley Hay que ir por aquí ahora No voy a guardar Vamos a Creo que si mueres Apareces en la zona anterior Así que tampoco hace falta guardar Con tanta así vida No tengo hierba verde Lo cual es un verdadero problema Esta es la buena música Ahí Diario del castellano Los miembros de la familia Salazar Han sido los gobernadores Desde el castillo Durante siglos Sin embargo El nuestro genocistorial Reprochable Que el milenaje Tiene un pasado oscuro Hace mucho tiempo Existe un grupo religioso Muy rayegado En esta religión Cuyos miembros El primer gobernador Del castillo Los despojó De sus derechos Y poderes Como adentro Estar a elegir Como octavo castellano Sentí que no era mi deber Ni responsabilidad El que me espiar ese pecado La mejor manera de reír Él mismo Era devolver el poder A aquellos que a los que Les había arrebatado Los iluminados Y algún tiempo Tal como esperaba Pero logramos reivindicar Las plagas Que habían permanecido erradicadas Con este éxito Me encontraba un paso más cerca En resurgir de los iluminados No fue solo La expiación de los pecados Que mis ancestros Liberé las plagas De las profundidades De este castillo Y se entregó a Sadler Sino que estaba convencido De que lo usarías Obviamente Para poder salvar el mundo Limpiar con el poder De las plagas Las almas de los impuros Que andan en un mundo Sin pecadores Como estaba escrito Una vez purificados Pasarían a formar parte De los innumerables ganados Donde encontrarían sentido Sus vidas Y en cuanto sale Conseguir crear el mundo Que ha previsto Es pecado de mi familia Salazar Que dan perdonados Vaya Están locos Que típico Hostia este tío Bastante horrible esto también Te voy a decir Hay una forma súper óptima De hacer esto Que es matar al de rojo Antes de nada Oh dios no No esperaba eso No te agaches cabronazo ¿Dónde se va? Uy no te había visto Perdón Qué desconsiderado Tienes que matar al de rojo Ya podemos combinarla Si matamos al de rojo Antes de que llegue a una zona Nos evitamos una pelea de mierda Bastante horrible Así que si puedo evitarla Me gustaría mucho Bastante Bien gustar Así que vamos a intentarlo El caso es que siempre Está huyendo de ti Entonces Tienes que Conforme Llega aquí Tengo que pegarle un tiro Lo primero es que es eso Hay que ignorar Ignorar a los otros Y los otros son muchos Este es el tío Al que le pegó un tiro antes Vaya hombre Maldito angulo No hay tesoros aquí ¿No? Creo Yo No hay tesoros Ya está aquí Vale Vamos a matar a aquel tío también Perfecto Ahora se viene el problema Hostia Se me ocurre una maldad Increíble No va a funcionar Desde luego que no Pero se me ocurre una maldad Increíble Porque ahora bajo aquí Ha explotado antes Que mal Ahora tengo que darle Ya está Perfecto Ya puedo encárgarme De este tío Ya está Nos hemos ahorrado Un combate de mierda Bastante grande Además Así que perfecto Este tenía la llave Llave de la galería Sigo mal de vida No pasa nada Esto podría haber salido Super bien Tío Lo de la bomba Pero ha salido Bastante horrible Estamos condenados A ver este juego A usar la A que se me sal Ponga primero la llave Esa que no Que no puedo usar Típico Poner un Algo en el ojo De un ciervo Típico A ver esto Como era Esto lo voy a hacer Seis Seis Hay que poner seis Pues ahora tenemos Muchos Ahora tenemos Demasiados Ahora tenemos Muchos También Ahora sigue habiendo Un cojón y medio Nani Si estos Estos puzzles Hacen al azar Hacen al azar Hasta que haya seis Y a tomar por culo Uy vale Más gente Uy De verdad tío Si ahora mismo Le dices a tus dos amigos Matad Me cogen No puedo hacer nada Y me destrozan Tiene miedo Tiene miedo Cabrón Tiene miedo No se lo que decirte Chaval Si tiene veinte años Significa que el anterior Salazar Seguía por aquí Hay un castillo De los Salazar En España Que yo podamos Que podamos Tomar referencia O no existen La guadana es instakill También creo Como la motosierra Más o menos Ah Tío Estas Oh no Gente Oh dios Más gente En serio Estos apadecen ya Pensaba que esto Estaba en un huevo Pero si Estaba en un huevo En venir Que dices Mentiroso Los del lanzacote Estaba en un montón Porque hay tanta peña De golpe De golpe De pronto Hay un montón De gente ¿No? Los lanzacotes Tardaban en venir No se porque han venido Tan rápido Bastante mal Me parece Hostia Eran infinites Pues eh No Solo huyen De momento Obviamente Me quieren a distancia Vale Vamos por culo Hola Hola Mentiroso Uy que viene El Bocas Hostia Os acordáis Del Bocas El verdadero Bocas De Trulli Bocas Ah Valas Bueno Esto está cerrado Con un botón O algo Uh Otra vez Guata Injusticia Ah No puede saltar Pensaba que si Espérate Eso te iba a decir Que está este hombre aquí Calla hombre De bocas De bocas Vamos bien De balas A ver ¿Dónde ir ahora? Hace falta activar el puente Entonces es al otro lado Hierba amarilla Y esto es para venir Por aquí Pues si te apetece Por aquí puedes venir al principio Si no tienes que enfrentarte A toda la maraña de abajo Y van subiendo por la escalera Y lo van matando Y ya está Hay muchas formas de hacer esto 20 de ellas Más óptimas Que las que he hecho yo Pero no pasa nada Porque el juego Me lo va a pasar Si o si Hay interruptor Pulsarlo Si Ahora creo que otra vez Salen los del lanzacohetes O están ya ¿No? Puede ser Están ya Ahí se lo han comido Le pega un tiro al lanzacohetes Si no os habéis dado cuenta O sea Ahí lo que puedes hacer Es La gente se asusta Pero lo que tienes que hacer Es volver para atrás La cabra La cabra La cabra La puta de la cabra La madre que la parió La cabra La cabra De zona Ahora viene una zona Normal ¿no? De una zona viene otra Pero esta zona Está bastante Horrible Bueno No No es normalita Yo que sé El laberinto no me gusta nada Pero bueno Yo que sé Hay cosas peores Como el cáncer de colon Esto está cerrado ¿verdad? Sí Hay un candado Al otro lado ¿Pasaba algo si le vas a un cuervo? Creo que no Sí Sí Bueno Que sueltan cosas a veces De hecho Ah es verdad Eso me recuerda Aquí hay que Ah no tengo Ah sí Sí que tengo Tengo tres O sea no No vale para nada esto Pero Es gracioso O sea tampoco te ha dado Tanto ¿sabes? Eh bueno Por aquí vendremos Cuando tengamos a Ashley ¿Vale? Porque hay una Magnum Butterfly Una Magnum Que así no tenemos que comprarla Que total da igual La puedes comprar Pero oye Así no tienes que comprarla Eh A combinar Esto con esto A ver si me puedo llevar esto Ay 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 Uh no Qué asco de esta zona Esto da asco Esto sí que da asco This This is gross Sí Da bastante asco La verdad El mapa te dice Cómo llegar Pero No Pero vale Es que está lleno de perros Además O sea Bueno porque en el modo fácil Que es el que jugaba yo Esto está abierto ya Entonces llegas aquí Pasas del laberinto No sé No puedes entrar al laberinto Pero en el modo difícil O normal Metieron en el laberinto O sea Metieron Es la idea Eso está bien Si te lo pones en fácil Juegas menos tonas Hostia sagaz Hostia sagaz A ver amigo A ver amigo Eso de que no saldré jamás Tú has visto tu laberinto En plan Que a lo mejor son ¿Por qué hablas tú solo Para decírselo al jugador? Eh Que esta a lo mejor son No sé No llega a mil metros cuadrados O sea No te vengas arriba Con que No vas a salir nunca Es un coñazo Pero no es Nada que digas Oh Dios mío Tiene perros Eso sí Eso te confieso Que eso es un asco Hola Yo te Admito Te concedo Que lo de los perros Es un asco Pensaba que podía matarlos Podríamos haber hecho esto Mucho mejor Hola Venga ya Si les tiro una puta granada Si se que iba a romper la puerta Joder Pues no pasa nada Si se que iba a romper la puerta Estiré una granada Pero no lo sabía Pensaba que la bala podía atravesar la puerta No me cuentes rollos A ver Perrico Joder Que rápido Pero por favor Que asco de bicho Tú ¿Tú crees? Estoy muerto Joder En serio Tío No me pasa esto nunca No me había pasado nunca En mi vida esto Me he vuelto un jugador Mucho más malo A ver Si que es verdad Cuando me lo pasé Me lo pasé como 40 veces seguidas No paraba de jugar Solo jugaba esta mierda Pero Joder No sé Que es un perro Yo que sé Me voy a esperar que venga No voy a ir yo No lo recuerdo yo O sea Los recuerdo asquerosos Pero no como lo peor del mundo Ahí está Vale No pasa nada Pero es que Tiro una granada ¿O qué? No tengo Creo No tengo la mierda Esta Ah sí Y voy a ir con la escopeta Porque no me fui Una mierda Ha ido bien Desde aquí ¿Le puedo dar alguno? Sí que ahí hay No le puedes dar Creo No parece al menos Eh Oh oh Que viene ¿Por qué hay tantos? No recuerdo tantos De verdad Lo de al lado Es un barril que explota O un barril normal Un barril normal No he roto ni la puerta No hay nada Madre mía Mal lo estoy pasando Aún quedan Creo que aún quedan perros Bastante seguro Que aún quedan Creo que aún aparece Alguno que otro En plan sorpresa Horrible 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 Laberinto Coño El spawn bien Está clipeando el suelo Oh El tesoro Hay que llegar a la fuente chica Y por ahí hay que ir Vaya A ningún lado Sí Al puente este Más o menos Tengo en mi cabeza El pseudomapa Puedo intentar llegar Primero aquí Luego aquí Aquí había un pavo ¿Verdad? Ah no Es en el este de hada En el este de hada Creo que había un pavo Hostia Uy que ha saltado Hijo de puta Que uno de los dos Ha saltado Que hijo de puta Me han dado las balas Que he perdido Básicamente Y como Leon No es muy inteligente No salta el seto Así que Vámonos ¡Tíos! Por favor ¿En serio? ¿Cuatro? Me dan Joder Venga ya Será puto injusto De mierda En serio ¿Tú crees normal Esa cantidad de perros Venga ya Hombre A tomar por el culo Joder No me acordaba yo De esto Para nada Madre de Dios Yo lo recordaba fácil Si perdí toda mi vida No me quedo nunca No tengo nunca vida En fin No Porque se han ordenado así Nunca lo sabremos Ay Dios Vale Cinemática ¿Cómo se ha llegado aquí Perra Put your hands Where I can see them Sorry But following a ladies Just isn't my style Put them up now A bit of advice A long time no see Ada So it is true True About what You Working with Wesker I see you've been doing your homework Bye Ada No se veían desde el 2 Y además yo no hice el final canon Que por cierto El Resident Evil 2 Remake salió hace un huevo Y no lo he jugado todavía Porque no tengo Dinero para comprarlo Lamentablemente Es una desgracia ser pobre Así que me lo pasaré En algún momento De mi vida Pero No Le doy a que no quiero guardar Soy imbécil Da igual Hay una máquina que guardar aquí No Le doy a que no veo guardar Pero bueno Una semana Espinela Aquí había algo, ¿no? Buah, espera Aquí no Aquí Ajá Hostia Por un momento se me ha olvidado Como abrir el inventario Así estoy Ja Más espinelas Hostia ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has pasado tú? ¿Cómo has entrado? Perdón ¿Cómo has entrado? Otra cosa Porque no has cogido el espejo O sea, lo que te acabo de vender ¿Los llevas teniendo aquí a tu lado? ¿Cuánto tiempo? Pregunto No sé Te lo voy a vender, ¿sabes? Y me vas a dar dinero Por una cosa que tenías a tu lado Tecnicamente es hasta tuya Pero bueno, hombre ¡Intrusa! Parece que hay una intrusa Entre nosotros Especionables que está conectada con cera También creemos que fue ella Que le estirpó el huevo Que se le inyectó a cera Antes de que hiciese esa explosión Y la que me voy a coger la muestra Antes de que haya llegado El agente americano Es evidente que va detrás de la muestra Vamos a detenerla Antes de que establezca contacto con cera También existen motivos Para creer que está trabajando Para alguien Hombre, no Necesitamos capturarla con vía Para interrogarla La intrusa debería ser capaz De responder a todas nuestras preguntas Una vez que lo hayamos capturado Cera dejará de ser una preocupación Para nosotros En cuanto recorremos nuestra muestra Podéis deshacer de él Como plazca ¿Qué te puedo vender, amigo? Seis espinelas ¿Por qué me ha dejado? ¿Ah? Ahora sí Bueno, no me hagas trucar nada de esto Así que no pasa nada El lanzaminas Bien Yo creo que va bien Sí, tengo la gema esta Me falta un azul O sea, el candiel Podríamos haber vendido ya Porque azules hay Los bichos esos Los monstros te dan azules Te dan de todos los colores Creo que dan más verdes y rojos En plan azules El que menos dan Pero lo dan también Da igual Así lo vamos a conseguir Por ahí en algún momento Ratuito También tengo que comprarme Un lanzacohetes Al menos uno Creo que en algún momento Compraré dos Porque son muy útiles Cartuchicos Una buena hierba No hay nada En esta escena Que nos interese Hay un Un dilema Y un problema Y todo eso Que hay que resolver Muy fácil Cuando estéis aquí Le dais al único Que está en 3D ¿Vale? Que es el vino Y ya está No le vino Se ve en 3D De hecho Cuando gira la esta Se ve en 3D Eso es que Si lees el mensaje Se te pone como No sé Vino para la salvación Comida para la muerte Bueno No sé cuál tendré que abrir Voy a suponer que es Joder Espera Jala ahí Jala ahí de momento Dinerico Oh Oh Súper dinerico 5.000 Esto no es nada Aquí viene a serpiente Creo Ah Dame tu huevo Me lo voy a comer Y este es el atajo Boom Esta es la zona aquella Pero aquí es para no tener Que volver a hacer Toda la parafernalia Con Hoy no No quería usarla Soy imbécil No quería usarla Lo siento La he usado A ver ¿Cómo es la forma óptima De hacer esto? ¿What? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hay una forma óptima De hacer esto? No sé cuál es Exacto La verdad no sé cuál es Voy a morir Bastante probable Dios Perfecto Paso No me cuentes Rollos No me interesan Creo que me ha atrapado Como venga el gordo Me voy a morir De hecho es que No, no, no No me meto aquí Ni de coña Joder No salgas cabrón No Ya está Qué fácil Apenas ha ido mal Apenas ha ido bastante mal Ah, que salen Siguen saliendo Ha salido alguien Ninguno de vosotros Me da vida tampoco Qué casco dais Chaval Bueno, esto era opción ¿En serio queda uno? Sí Siguen cayendo Tío amigo O sea, deja de caer Deja de caer, ¿no? No sé Deja de caer Deja de caer Vaya hombre, encima es la araña Problema Esto es un desfase de horror No creo que aquí había algo interesante Magnum Bien, no tengo la magnum No pasa nada Todo bien Todo bien Hemos conseguido el reloj de arena Eso es lo importante ¿Verdad? Cojones de mono Oh Dios Madre Uf, esto es un horror Porque aquí hay un lanzacohetes Y lo quiero Pero claro, no lo voy a poder coger También se me va a hacer la hora En 15 minutillos ¿Dónde estabais? Allá abajo No pasa nada Os voy haciendo y ya está A mí no voy a por detrás Es que por detrás viene en algún momento Creo O sea, sé que están aquí Pero aquí no puedes abrir Y ellos no lo van a abrir Así que da igual Ahí, lanzacohetes Hola ¿Qué te parece? Te veo, pero no te veo Es que necesitaría Lanzacohetes ese Pero Creo que me tendría que quitar Tendría que tirar Demasiada munición Entonces no yo si al final Saldría rentable No sé Dale, aquí han salido estos Perdón Ya están aquellos Si no hubiera gastado La esta de fuego Sigue viva, ¿no? Joder Ya no he llegado Qué rápido Nada igual Si me tocan Si me tocan Me matan En fin Vamos a ver Qué hacemos con lanzacohetes Porque Tengo demasiadas cosas Desde luego Hay cosas Hay cosas que puedo dejar Y tal Pero Hostia Vale Ha ido bien Queda el de allá Pero es que no No viene Parece Esto abierto Y ahora A ver Qué hacemos Gestionar Pero claro Gestionar Voy a coger Primero Todo lo que no sea Lanzacohetes La granada Te lleve A ver Voy a usar esto Porque es Espacio menos Recargamos el rifle Ah, está a tope Vale Voy a disparar Dos balas Y si ese hueco Lo tenemos Esto lo voy a recargar Pero realmente Da igual Voy a tirarme Las granadas Bueno Esto lo voy a descartar Ya te digo yo que sí Eh Lanzagranadas Lo tengo cargado a tope Sí, pero Da igual en realidad eso La pistola La tengo que recargar a tope Y ahora Estas Nueve Las voy a descartar Y ahora Vale No cabe Perfecto Muy bien ¿Qué hay que hacer Para que quepa esta mierda? Hay que hacer un hueco Bastante grande Además Uff A ver Podemos tirarnos las granadas No me importa Dejarlas Vale No cabe Perfecto Me gusta Ahora ya tenemos un hueco Para lanzacohetes Ahora el resto es Lo que quepa aquí Meterlo Y ya está Vale Hay que meter eso O sea que eso es un problema Todavía mayor Me voy a quitar Me voy a quitar las granadas Son útiles Pero no tanto Entonces Obviamente Todas las balas de escopeta No puedo tirarlas Porque no puede ocurrir eso Pero esto puede ir aquí Esto puede ir Aquí O sea A ver Bueno Vamos a llevarnos esto En realidad Luego estas Aquí Y luego estas Aquí Eh pues mira Al final Nos ha cabido Bastante bien Bueno Podría haber sido peor Me he dejado granadas Obviamente Pero Y ahora vamos a tope De todo Pero no pasa nada Porque tenemos un lanzacohetes Que usaremos pronto O sea Lo vamos a usar Ya mismo Es de todo el juego Así que no es como muy injusto Comprarlo Así que no pasa nada Y ahora Vale Oh no Pues no puedo Jeje También hay esta Que le puedes venir Y le vas vendiendo la mierda Pero Vaya hombre Hijo de putisima Me lo vende ahora De verdad El maletín grande ¿Tú crees? Ahora es buen momento Para venderlo Que hijo Que hijo de puta Chaval Que más no puedo Bueno si 70.000 ¿Puedo? 73.000 Hijo de perra Hijo de perra Chaval Que perraza Que perraza eres Chaval Que asco das En serio Yo no puedo comprar El maletín SG Me voy a tener que esperar A volver a encontrarme contigo Hijo de perra Por 3.000 3.000 Te lo venden munición 3.000 te lo venden munición De algo Ya encontré munición De algo Para venderte 3.000 Ah no es que son Si no son Si no son 3.000 Pero Que vale De aquí que vale 3.000 Las culatas No las quiero vender La mina Y me la compro Más adelante Más adelante Nos sobrará el dinero Todavía más O sea que Te iría Ha tomado Gracias Joder Que perra eres Chaval Dan más asco Ya está Pensaba que habría algo más La mina de Zamias Vale 8.000 Madre mía Me está hirviendo la sangre Del asco que das Como personaje Buonero Vale Seguro que Mira que soy imbécil Que podría haber No tirado nada de munición Si lo sé Si sé que venden ahí El manetín SG De hecho es que seguro Que el hueco del manetín SG Es exactamente lo mismo Del Del lanzacohetes O sea es un como Toma Para ti Seguro Estoy convencido de eso Pero no me acuerdo No me acordaba Que lo vendían ahí Pensaba lo vendían En la siguiente zona Creo que es el manetín máximo Creo que ya no hay Ninguno más grande Creo que es el Si Creo que es el manetín Más grande de todos No hay más Aguadar Aunque realmente Da igual Terminamos Lo que Tal Ah vale Pensaba que He terminado aquí Oh vaya Y según esto Que acabamos de ver Porque es al azar Bueno Sadler Ahora mismo no hace Pues te mata también Es su pene ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué el buhonero no ha hecho nada? Tiene lanzacohetes seguro Seguro He encontrado Por Sadler He descubierto De lo que estaba No hablo No hablo En serio Sadler 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 Salazar Hacedoslo mirar Porque de verdad Lois Lois Me estoy dando cuenta De que el guion Del Resident Evil Este es de los peores O sea La historia es bastante mierda Lo miró en restos de perspectiva O sea La historia es un clásico Pero lo miró en restos de perspectiva La historia es bastante mierda Los personajes son bastante basura Los otros Resident Evil Son mejores En En Pseudoconsideración Fin del capítulo Lo dejamos aquí Próximo capítulo Es el peor El de Ashley Uh Que cáncer de capítulo Ala El paráneo por tu madre Te lo prometo Bueno Se queda aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós